Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a ver todos juntos Lo que creo que va a ser casi ya el... avistando ya el final del DLC No voy a decir este maravilloso DLC, de momento Me estoy decepcionando un poco o bastante, un poco o bastante No sé cómo lo voy a orientar, porque estamos a día 28 de diciembre Quiero acabar todo el DLC y tenerlo subido al canal Antes de que acabe el año, pero claro, me estoy viendo que el último día del año Voy a estar hablando mal del DLC de Breath of the Wild Así que, no sé, igual lo aplazo para... no sé Ay, Dios mío, me la han liado bastante, yo hablaré de ello A ver, vale, ahí tengo que tirar una... una pelota Ah, tengo que andar más rápido, eh Ahí está ¿Pero esto para qué es? No, yo eso no lo tengo que mover A ver, tengo que mover el... Vale, yo subo por aquí A ver, eh Aquí voy a tener que pensar Vale, tengo que tirar una pelota de esas ahí Y la pelota gorda, ¿será la que he visto que está cayendo para allí? Si no, no queda otra Vale, 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 vale Estoy pensando, eh Estoy tardando, pero estoy pensando cómo tengo que hacerlo Vale Ah, vale, eso lo puedo mover Vale, vale, no me he dado cuenta yo de eso Vale, aquí hay una cascada Que entiendo que será para... Para hacer luego el circuito Ah, mira, no nos falta ¿Y este? A ver Vale, para cambiar la orientación del... Muy bien Vale, tengo que hacer de alguna manera que esto venga por aquí Así Vale Y la pelota... Y esto, a ver Esto tendré que... Ah, vale, vale, bien Vale Tengo que hacer Que ahora la pelota tenga que venir por aquí Va a bajar por aquí, ¿a que sí? Ahí viene la pelota Va a pasar todo esto de aquí Esto es como el efecto mariposa ¡Qué guay! Vale, así Ahora va a caer ¡Mierda! Me ha adelantado Pero bueno, no pasa nada Porque lo que tengo que hacer ahora es Poner aquí Uno de estos Uno no Tendré que poner dos Vale Uno Ah Va a andar justo, ¿eh? Va a andar justo Pero bueno, igual luego le puedo empujar algo A hacerle algo, ¿eh? Vale, hasta aquí todo guay A ver Pero aquí no Yo hasta aquí no he venido antes No ha hecho falta, vamos A ver ¿Puedo levantar el... Este? Sí puedo ¿Y cómo hago más para levantar esto? Y yo creo que eso es para conseguir el... El objeto secundario, ¿eh? Por aquí no puedo levantar más Ah, vale Vale, vale Es relativamente fácil Vale, me tengo que subir Ahora esto tengo que hacer así Y ahora levantarlo con... Conmigo aquí A ver Me voy a dejar la muñeca A ver, me dejas... A ver, así No Más cerca Es que más cerca no voy a poder Ahora Ah, sí Subimos Nada Y me puedo conseguir el cofre Lo que he dicho Que no tiene más A ver Ah, claro Estoy falto de... De esto de... De arcos Pero bueno, no pasa nada Vale Nos habíamos quedado... Todo esto está bien colocado Falta poner este aquí Que caiga Así Y ahora vamos a ver cómo reacciona lo demás, ¿eh? Vale Se va a caer para abajo Eh, no Vale Vale, vale, vale Creo que hay que paralizar A ver Igual ni paralizando Es que no sé Vamos a probar Que vuelva a bajar la bola Eso es Bien ¿Puedo paralizarlo desde aquí? Sí Justo, justo, ¿eh? Ahora cuando vaya a pasar Lo tengo que parar A ver Ahí Lo paramos Para que no se vaya a mover Uno Dos Ahí está Ahí está Sí, señor Ahora lo único que tengo que hacer es Pisar Esto de aquí Pop Y Así ¿Habéis visto qué fácil? Está guay Esto para Para desarrollar temas psicomotrices Está guay, ¿eh? Sí, sí Esto 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 para Para hacer un trabajo De integrado, ¿eh? Lo que son Algunas de estas mazmorras Son muy buenas O sea, son puzles Muy buenos Todos los videojuegos de puzles La verdad que son Para esos temas Neuronales Para los chavales Está muy bien Para los chavales Y para Para gente como yo Símbolo de medo Ala Chachi guay Mira cómo tienen puestas las manos Todos Creo que todos tienen puestas Las manos de forma diferente En los del DLC Ala Venga, va Que quiero ver a Revali A ver cómo era Antiguamente Si era más Más Igual de imbécil Igual de arrogante Igual de egocéntrico Pero bueno Se hace creer Me gustaría hacerme los jamás No se ve por aquí Porque tú Te cambio ahora La cámara Pero he puesto jamás En los armarios Y aquí por los estos A ver si hago más El canto de Revali Venga, va Volvemos a la bestia divina Nos cargamos al A la bestia Esta de aire O Como era Y este no me acuerdo Como era Habría que utilizar la parabela Como todo Y poco No sé qué parabela No me acuerdo Ay, oh Muy oh Os bien Mira, el calendario Yo no soy nunca De poner calendario Porque Sin más Nunca he tenido calendario Aquí en la habitación Pero quería hacerme Este año O sea, este 2018 Hacerme con uno Digo, para Pues para apuntar Los lanzamientos De los videojuegos O sea, algún evento Importante Lo que sea Pues no sé Por tenerlo Mira que chulo Es de Disney Pero World Disney Classic Films Y son las Las carátulas Bueno, carátulas Los estos de las De Ahí va De las Ahí Me saldrá Las portadas de los cines De cuando estaba Está pues Pinocho Peter Pan Cernicienta Cintundal Matas Está como muy guay Y era lo único que quedaba Estaba un poco arrugado Digo, bueno Pues me lo quedo Está en el plástico todavía Pues me lo quedo Y lo voy a poner No sé Lo pondré por aquí Para apuntarme Hay cosillas Importantes Gamers A ver ¿Qué nos dice este señor? Quiero acabar el DLC Con la camiseta De Link De Wind Waker La langosta Para ver Se imaginamos Dos recuerdos Vale Lo de siempre Nos quitan ahora Los símbolos estos Ahí están Vamos como un Lo de siempre Ya me ha quedado claro Así que nada Quería Bueno Me quería comprar uno Así como más Si hubiera alguno de Zelda O alguno así como más De temas que me gustasen Pero vi este Y no sé Me llamó la atención Y me gustó Pero tengo algo diferente también Que no sea todo de videojuegos Y de Nintendo Y de Pues mira Pues de Disney Tachachi Encima de un Disney Que Un estilo clásico Que me gusta mucho La verdad Me gusta mucho Ay, ay, ay Esto es un regalo Que me voy a hacer yo Para Reyes Y un par de cosas más Pero bueno Ya Ya tendremos aquí La apertura De El día 6 O el día 7 Vamos a ver Vamos a recoger Las patillas Vale Tenemos un arco Con flechas A ver Que más Es un mundo ilusorio Que habéis creado Con vuestros recuerdos Vale Más El enemigo Al que os enfrentaréis Es la encarnación De vuestros Temores más profundos En el combate Solo podéis usar Los medios Que os he facilitado Superar vuestros miedos Y saldréis victorioso Vale No, es que no me acuerdo Ni de la forma que tenía Ah, el del cañón Vale Vale, sí, sí Espero que me hayan dado Algún escudo Para Para devolverle Los rezaques Porque si no No sé cómo volver Ida del viento Te gano Vale Ahí A ver Lo primero Tenemos una espada De pluma Así como Como la broma Ah, vale Mira 100 flechas Y 5 bombas 5 flechas bomba Escudo ni uno Bah Pues no pasa nada Comida No tenemos escudo, tío En serio Ni un Ni un escudo tenemos ¿Dónde está? Ahí O sea Aquí es utilizar Todo el rato Así Los tornados La parabela Dejamos a la parabela Hombre de Dios Y las flechas bomba Pues no sé para qué Bueno Supongo que le quitará más Pues yo Lo que Lo que pueda Voy a ver si le puedo Bueno, ahora no O sea, lo que es lo de Lo de Urbosa Es que es lo que más quita Con diferencia, tío Yo le sigo así Stuneando Se le ha fallado Así Corre, corre, corre Corre, corre Le hago así Un patataque más Ah Es que no le quita nada Es que la espada Esta no quita nada, tío Es que espada de pluma Esto es como En la película De Men in Black El grillo ruidoso Pues la espada de pluma Igual Así Venga Tírame más Que no me está dando ni uno Payaso Pachaso Le voy a tirar una flecha bomba A ver si es verdad Que le quita A ver si le quita algo más Pero Las voy a reservar Para el final Ahí No puedo usar La parabela Tengo que saltar Más alto Así No Ahí está Este me va a costar más Pero porque Le voy quitando Muy poquito Muy poquito Pero bueno Ah Vale Este tiene aquí los Los bichos estos Ah Sí Yo me lo Yo uso ya todo Así Ala Ahí no tengo escudo Vale Tengo esto Me voy a reservar la última Pues acaso Se pone la La cosa chunga Ahí Ahí Me he pasado Es que veis Que es como Es como fácil Pero Es que Me he caído Me he caído No me lo puedo creer Me he caído Ahora otra vez Ah no Vale Me respetan esto Vale Voy a empezar ya a utilizar Los ventiladores A ver Donde está Vale está Y voy a esperar Que venga más Más cerca Aquí Así Le uso muchos Así Ah vale 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 Urbosa Ala No He quedado Todavía Vale Me queda todavía Urbosa otra vez O sea que Me lo voy a cargar Igual que me lo cargué En su día Con el Con el Girito de Urbosa ¿Dónde está? Mierda 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 ¿Dónde está? Ahí está Así Venga Ven Creo que está aquí Ahí está Yo no sé si entran En el radio este Pero Si se ha entrado Ala Pues ahora Disfrutad de la cinemática Uy Se ha desenfocado Disfrutad de la cinemática De Revali Ahora cuando quiera Creo que hay He oído Que hay Una Como una mazmorra final Algo así Creo eh Tiene que estar Como bastante bien La mazmorra Y así Pero Es que Ah Que suena Uy 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 Son los Joy-Con Que está vibrando Aquí veis los Joy-Con Pero os tengo Puesto las fundas De esta manera Para cambiar un poco La visión Y bien Funciona bastante bien Hijo Compraros Si tenéis la Switch Compraros esto De aquí Del brazo Compraros el brazo Ver el vídeo Que tengo el enlace Abajo La mejor compra Que he hecho Vamos Ya habéis vuelto Al mundo real Disculpad Parecíais muy Absorto En vuestros pensamientos Pero No es asunto mío Al empaparme De historias Y anécdotas De Revali Y el elegido Siento que la inspiración Inunda mi mente Me ha animado Dedicarles Unos versos Diferentes de mi maestro Dejo en la palabra Inconclusa Siento que debo Contaros Cantaros justo aquí Al lado de la bestia divina Donde él pilotaba Tal Vale En esta canción He querido hablar Sobre los días Del pasado Revali Me encanta la música Tío Esta es la historia Del orgulloso elegido Que aún no volaba Con medo Ni sabía De su destino El guerrero Revali Con aires de grandeza A la princesa dona su ayuda Al requerir su destreza Si vamos Lo mismo que los demás Me callo Oh que bonito ¿Qué pasa? No basta. Debo aguantar más tiempo. Dentro del Tornado. ¡Qué sorpresa! No sabía que tuviese público, Alteza. Lo siento. En el poblado me han dicho que podría encontrarte aquí. No me lo digáis. ¿Necesitáis saber mi respuesta? ¿Queréis que os ayude a destruir a Ganon? Y estoy dispuesto a hacerlo. Te lo agradezco, Revali. Ya sabes lo valiosa que será tu ayuda para los... ¡Ya lo sé! ¡No! 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 Me imagino que mi papel será el de guardaespaldas de ese chico. Del portador de la espada. ¿No es así? Si al final le flaquean las fuerzas, al ver de lo que soy capaz, no me hago responsable. Mola o no mola, no mola Revali. Ahora me mola más que antes. Parece que al elegido de Ornin le costaba mostrar su buradero carácter. Y bien, ¿qué os ha parecido el canto de Revali? Al escribir una canción que resalta los sentimientos del elegido, me siento más cerca de mi querido maestro. Creo que el escenario de los versos clave que aún faltan deberían ser el que... El castillo de Irul en el pasado remoto. Ah, vale, vale. Creo que el escenario de los versos clave que aún faltan debería ser el castillo de Irul. Vale. O sea, hay que ir al castillo ahora. Sinceramente nunca pensé que llegarías tan lejos. La furia de Revali será ahora mucho más efectiva. Con tu fuerza actual, me imagino que ya podría estar a tu alcance derrotar a Ganon. Bueno, eso, sí. Podría tener otra animación o algo, no sé. Ya hablaré de eso. Mi nombre es Makos. Os felicito por haber superado todos los desafíos. La puerta que os llevará al último desafío se ha abierto en el Santuario de la Vida. Vale. Allí deberéis dirigiros al Santuario de la Vida. Vale. Sí, ya sé dónde está el Santuario de la Vida. Gracias. Gracias. Vale. 20 minutos de capítulo. Es que estoy viendo que no me va a dar tiempo a... A ver, tengo grabados. Estamos al día 28. Igual subo uno, lo subo esta noche. Igual tengo que subir dos capítulos por día. Uno por la mañana y otro por la noche. Es que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo porque tengo... Aquí tengo grabados como... A ver. Estoy pensando, ¿eh? Yo cuando pienso, pienso en voz alta. Tengo uno, dos, tres... Con este cuatro. Y... Con este cuatro. Y tengo uno que está ya grabado, que es para esta noche. Lo voy a poner para esta noche. Mañana pongo otros dos. Mañana 29, dos. Uf. Bueno, no sé. Vale, vamos a... Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Héroe que habéis... Que deseéis controlar a la bestia divina. Aguardad vuestro regreso en este lugar. Habéis superado todos los desafíos. Os felicito. Ahora debéis enfrentaros a una última prueba. Vale. Que es la que vamos a dejar para el último capítulo. Colocad la piedra seca en el terminal donde la obtuvisteis al inicio de vuestro viaje. Vale. Hasta aquí sí. Con ese gesto se ha revelado el camino hacia la última prueba. Vale. Pues nada. Pues aquí lo dejamos. Con la ropita de Wind Waker. Sin más gente. Nos vemos en el siguiente. Ya vais a ver ahora que va a haber un porrociento de vídeos ahora de Zelda. Pero bueno. Como lo tengo que hacer. No tengo otra. Nos vemos gente. Ser felices estas navidades. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete!